Probaremos que es cierta aquella frase de que el perro es el mejor amigo del hombre y es que muchas veces la lealtad de estos animalitos dura más allá de la muerte. Presta atención al siguiente informe. Los perros no dejan de sorprendernos con su lealtad y amor hacia sus amos, incluso hasta después de la muerte. No importa la raza ni el tamaño, todos tienen un lazo de por vida con quienes los adoptan y les dan cariño. Hace unos días en China, esta mascota conmovió a todos tras irse a vivir sobre la tumba del hombre que lo acogió y crió. Los pobladores han tratado por todos los medios de adoptarlo, pero es imposible. El animal está decidido a vivir en el cementerio. Incluso llegó a pasar siete días sin agua y comida. Los vecinos tuvieron que llevarle alimentos para que no muera de hambre y planean construirle una casita junto a la tumba de su dueño para que pueda sobrevivir. Anteriormente otros perros también nos han dado lecciones de lealtad que reafirman que son los mejores amigos del hombre. En Argentina este animalito de nombre Colli se quedó a vivir en el cementerio donde sepultaron a su amo. Hace unos tres años que trajeron, vino en un servicio y este perro vino en el acompañamiento, digamos. Y quedó acá, no hubo forma de llevarlo, no se deja agarrar con nadie. Y está siempre dando vuelta por donde está el dueño. Y se puso a risco. No se da con nadie. Pese a que el lugar es frío y solitario, a Colli no parece importarle y se refugia debajo de una banca. Siempre vigila el nicho de quien fue su amigo de toda la vida y compartió sus mejores momentos. En México un perro llamado Chato hace lo mismo. La tumba de cemento donde fue sepultado su amo ahora se ha convertido en su casa. El guardián ha intentado echarlo del lugar, pero no lo ha logrado. Asegura que, al ver el sufrimiento del animal, él también se llena de nostalgia. No sabe cómo hacerle entender que la vida debe continuar y solo siente satisfacción cuando le da de comer. En nuestro país también se han captado imágenes similares que han conmovido a la población. En mayo de este año un reciclador murió atropellado en Trujillo. Su mascota permaneció al lado del cadáver por más de cuatro horas, cuidándolo y tratando de reanimarlo. Por nada quería alejarse de su amo. Incluso cuando llegó la policía, se oponía a que los agentes realicen el levantamiento del cuerpo. Manolo es el perro pitbull que hace unos días fue injustamente acusado de causarle la muerte a su amo. Los propios familiares de la víctima confirmaron que el animal solo trató de proteger a su dueño, que había fallecido en extrañas circunstancias. Lejos que se reconozca su lealtad hasta la muerte con su mejor amigo, ahora corre el riesgo de ser sacrificado. En Brasil este perrito causó nostalgia en la población. No quiso dejar el cuerpo de su amo que fue asesinado cuando paseaban juntos en una de las favelas más peligrosas. Lo lame para ver si reacciona, pero nada tiene respuesta. Aturdido por la llegada de la policía militar y de los peritos, se recuesta al costado de la víctima hasta que las autoridades retiran el cadáver. Pero los perros no solo son leales y solidarios con los que los crían, también expresan su amistad y gratitud con su propia especie. Esta imagen captada en una autopista de Chile es realmente sorprendente y conmovedora. Dos perros tratan de cruzar una transitada autopista, pero uno de ellos es arrollado por varios vehículos. Lejos de abandonarlo, el can, que sale ileso, arriesga su vida para evitar que otros carros sigan atropellando a su compañero y trata de salvarlo. Desesperado se para en medio de la vía ante la indiferencia de los conductores. Parece que quisiera pedir ayuda, pero al no recibir ningún apoyo, coge a su amigo y lo arrastra hasta ponerlo a buen recaudo. Un hecho similar ocurrió en otra carretera de Chile. Un grupo de perros callejeros cruza esta vía cuando de pronto un vehículo atropella a uno de ellos. El animal muere en el acto y queda sobre el pavimento. El blanco actúa de inmediato, intenta reanimar a la víctima y al ver que era imposible, decide arrastrarlo fuera de la carretera ante la mirada de impotencia y tristeza de sus otros compañeros. Lo que se vio en Japón tras el terremoto y tsunami del 11 de marzo pasado también fue una enseñanza de nobleza. Un equipo de rescate llegó hasta Fukushima buscando sobrevivientes y lo que encontró fue a este perro que se negaba a abandonar el lugar. Para seguirlo comprobaron que no quería irse porque estaba cuidando a su compañero que resultó herido y no podía caminar. Los periodistas se inmutaron al ver esta escena y con el apoyo de las autoridades evacuaron a ambos animales. Los perros nos han dado lecciones inimaginables a las personas. Lo que ocurrió en Argentina es digno de admiración. Esta perrita no dudó en adoptar a una bebé recién nacida que fue abandonada por una madre adolescente en un basural. La llevó hasta su guarida junto a sus cachorros y le dio abrigo y la amamantó hasta que el llanto de la criatura alarmó a los vecinos. China se llama la perra que trasladó a un bebé abandonado que encontró a su cucha y lo protegió y lo puso junto a sus cachorros. Es una perra muy particular. Este otro perrito se convirtió en un héroe en Australia. Arriesgó su vida para rescatar a estos cuatro gatitos que habían quedado atrapados en un incendio. El can sufrió asfixia por inhalar humo pero luego se recuperó tras ser atendido por los bomberos. Este otro perro de raza pitbull se enfrentó nada menos que a un embravecido toro en España para defender a su amo que participaba en una feria taurina. Sin ningún temor, no dudó en morder al astado que embistió brutalmente a su dueño. Una de las historias reales más tiernas, profundas y cautivantes entre la lealtad de un perro y su amo que se haya conocido en el mundo fue llevado al cine. Se trata de Hachiko, un perro de la raza Akita que durante diez años esperó a su amigo en la estación de un tren en Japón sin saber ni comprender que el hombre había muerto en su centro de trabajo. Pese a que se subestiman sus conocimientos y sus actitudes, los perros nos dan muchas lecciones de vida. No solo son una buena compañía para sus amos tienen grandes sentimientos su lealtad es a prueba de todo y muchas veces se convierten en verdaderos héroes. No exigen nada a cambio y una manera de rendirles tributo es impulsando una cultura de respeto hacia los animales. No hay duda que el perro es el mejor amigo del hombre. La vida es el mejor amigo del hombre. La vida es el mejor amigo del hombre. La